que progresa, Vigilado Supersalud. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 del martes 28 de junio y les damos la bienvenida al sorteo 46.00 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización, se ponen en funcionamiento las baloteras. Lotería de Cundinamarca sigue premiando a miles de colombianos en cada sorteo. Felicitamos a los ganadores de los premios del sorteo anterior. Llegó la hora, alista tu billete de la suerte y prepárate para ser el ganador de nuestro mayor de 3.000 millones de pesos. Atentos apostadores, aquí está el número del feliz ganador, el número es 4 0 4 0 de la serie 0 89, verifiquemos juntos feliz ganador con el número 4 0 0 0 0 de la serie 0 89, delegado de la Secretaría Distrital. Confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. ¡Gracias!